Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Claudia, mi hijo se llamaba Luis Antonio Acosta y lo asesinó un buchón de la policía, de un policía corrupto de la zona de Libertad, Merlo, quien le compra todo, auto, moto, todo lo que roben, le da chaleco, armas. Gracias a Dios, sola, sin abogado, logré que a este desgraciado lo condenaran a 20 años de prisión. Pero lástima que no pude lograr que al policía que lo encubría, no pudieran ni siquiera comprobarle todas las cosas que él tiene. ¿Por qué? Porque es una mafia que no se puede comprobar nada. Sigue la mafia, sigue agarrando a los pibes, ponerle bolsa a la cabeza, agarra y les venden motos y ellos mismos las paran, le pregunta si están arreglados con él, si no están arreglados con él se los llevan preso. Bueno, ese es el padrino de la hermana del asesino de mi hijo. Bueno, ahora ya gracias a que pude lograr 20 años de prisión para ese desgraciado, solo me queda acompañar a la mamá que día a día la luchan y que todavía no logran su justicia. Me quedó muy grabado, muy grabado, unas palabras que dijo la ministra Bullrich, el que quiera estar armado que ande y el que no quiera que no ande armado. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que nos matemos unos a otros? Que se vaya, que se vaya, porque van a seguir más, lamentablemente, vamos a seguir más madres día a día, que eso tiene que parar de una vez. Bueno, justicia para las mamás que no pueden lograr, que tengan justicia a sus hijos. Bueno, compañeros, compañeras, quería invitarlos hoy a las 19 horas está el festival por el cumpleaños de Juan Pablo Kukok, el llamado...